Presidente Macri's declaration of the emergency in public safety has awarded sharp critics. While Macri anticipated the initiative will grant the military special attributions in domestic security, like shooting down planes if they are considered to be hostile, human rights organizations point out the move would break several laws and constitutional rights. Poner al narcotráfico, digamos, como el principal problema del país y utilizarlo como excusa para tomar decisiones de emergencia, es algo que va a tener efectos muy problemáticos sobre todo, como siempre suele suceder en estos casos, para los habitantes de los barrios más pobres que a la vez que son los más afectados por algunas bandas violentas, etc., son también los que van a sufrir en mayor medida el poder represivo del Estado si se avanza, como también se ha anunciado, digamos, públicamente con políticas de intervención en barrios pobres, etc. The initiative comes in the context of a strengthening of the repressive role of security forces in Argentina, for which the war against organized crime is used as a pretext according to experts. Ha trascendido también que se va a autorizar el derribo de aeronaves en caso de que éstas no se identifiquen o no respondan a las advertencias, lo cual para nosotros es extremadamente problemático porque implica de alguna manera una especie de pena de muerte, digamos, encubierta para determinados delitos, como por ejemplo el narcotráfico. While the government keeps trying to put drug trafficking in the center of the public agenda, opposite sectors believe the decree is an open door for criminalizing political activism under the accusation of terrorism or other legal figures. Es un modelo de control social sobre los sectores populares, sobre los sectores más vulnerables, y sobre todo, podemos hablar, sí, de lo que está pasando en Jujuy, de los sectores que, siendo los sectores populares y los sectores más vulnerables, se disponen a enfrentar esa situación y intentar cambiarla a partir de su propia fuerza. Lo que necesitan son pueblos mansos, pueblos sometidos, y por eso es que se fortalecen los esquemas de seguridad antidemocráticos y antipopulares. Social movements and left-wing sectors denounce that such states of emergency have historically allowed the intervention of foreign security forces such as the DEA, which are often accused of taking part in destabilizing plots against progressive Latin American governments in recent years. Laureano Ponce, Telesur, Buenos Aires.